Seguridad y más seguridad exige la población, por ello el ministro del Interior, Oscar Valdés, anunció las medidas que el gobierno adoptó para poner por fin freno a la inseguridad ciudadana. Durante la conferencia de prensa, tras la reunión con el presidente Ollantumala, el titular del Interior señaló que se dará inicio a una serie de operativos con el trabajo conjunto de la policía y serenazgo para y por la seguridad de los ciudadanos. Tenemos que, de alguna manera, neutralizar ese sentimiento de inseguridad que tiene toda la población. Creo que esa es nuestra primera tarea. La segunda tarea es llevar la seguridad también a los más pobres. Refirió que el sistema uno por uno, el cual consiste en comprar el Día del Franco a los policías, será adoptado en los próximos días y, mientras tanto, se implementará en las ciudades de Trujillo, Chiclayo, además de Comas, Lima y Callao. El Estado peruano, ya el ministro de Economía, el presidente ha aprobado una partida de 55 millones para ser un piloto en el cual vamos a ir recuperando paulatinamente a toda esa gente que está dando servicio a otros. El ministro del Interior, Oscar Valdés, indicó que se pondrá en funcionamiento el voluntariado policial, donde se capacitará a los civiles para que puedan entrar a la institución realizando trabajos administrativos y así haya más policías en las calles. Ese personal voluntariado debe hacer tareas administrativas, de atención en las comisarías para que los efectivos realmente, que ya tienen egresados de las escuelas, con mayor capacidad técnica, estén en las calles. Por otro lado, refirió que la Policía Nacional debe especializarse con personal que no sea trasladado a otras dependencias para que adquiera mayores conocimientos y experiencia en determinados campos. Entonces, ahorita tenemos un policía mal formado, sin armas, sin posibilidades de ser un colaborador en la seguridad. Eso tenemos que arreglarlo, cambiar la formación. De la mano con el director de la Policía, Raúl Becerra, el ministro del Interior exhortó al Congreso a crear leyes severas para combatir la delincuencia.